Hola, en esta ocasión vamos a hablar del sistema del equilibrio. Este sistema es el que informa a nuestro cerebro sobre la orientación y cambios en el movimiento de nuestra cabeza. Con esta información, nuestro cerebro va a controlar el movimiento de nuestros músculos para mantener nuestra posición y el movimiento de nuestros ojos para asegurarse de que nuestro campo visual está siempre fijado en nuestra retina. En mamíferos, las células sensitivas del equilibrio son células de tipo ciliado y tienen el mismo origen evolutivo que las células de la línea lateral de los vertebrados acuáticos, es decir, las células que hacen que los peces sean sensibles a cambios de las vibraciones, la temperatura, la presión del agua, por ejemplo. Estas células ciliadas, por tanto, forman parte de un epitelio situado en el interior del aparato vestibular cuya localización anatómica describiré más adelante. Estas células, situadas como siempre entre unas células de soporte, tienen una región apical con una serie de cilios y microvelocidades en las que destaca un cilio de mayor tamaño que es el kinetocilio. El kinetocilio tiene una estructura de microtúbulos de 9 más 2. El resto se trata de microvelocidades, que están rellenos, por tanto, de filamentos de actina, pero tienen un tamaño mayor a la mayoría de las microvelocidades, por eso se le confunden con cilios. Y los vamos a llamar estereovelocidades. Cada célula ciliada tiene entre 50 y 150 estereovelocidades. El medio que baña ambos lados del epitelio es diferente. En la zona basal tenemos perilinfa, cuya composición es muy similar a cualquier líquido extracelular o al líquido cefalorraquidio. Mientras que la zona apical de las células ciliadas está rodeado de endolinfa. Esta endolinfa tiene una composición algo diferente y es que tiene una alta concentración de iones potasio. En torno a 150 milimolar. Esto va a variar el gradiente electroquímico respecto al potasio. De manera que si sabréis en canales de potasio, en la célula ciliada, el potasio entraría en la célula, en lugar de salir como ocurre en el resto del organismo. De hecho, en la región apical de estos estereocilios nos vamos a encontrar un gran número de canales de potasio. Algunos de estos canales de potasio están abiertos cuando la célula está en reposo, permitiendo una cierta entrada de iones potasio. Estos canales de potasio son canales de tipo mecánico, es decir, se van a abrir cuando hay un cambio mecánico en la membrana. Además de esto, los estereocilios tienen unas proteínas que los mantienen unidos entre sí a modo de muelles. Esta proteína que une los estereocilios es de tipo caderina, es decir, necesitan el calcio para su normal funcionamiento. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando los estereocilios se inclinan en la dirección del kinetocilio, si se inclinan en esta dirección, y más adelante explicaremos qué es lo que promueve ese movimiento, los estereocilios se van a volcar en esa dirección y se va a producir la apertura de los canales de potasio estimulados por cambio mecánico. Esto se va a ver además amplificado y favorecido por las proteínas de unión entre los estereocilios. A la vez de estos canales se va a producir la entrada de potasio en la célula ciliada y esto va a desporalizar la célula. La desporalización de esta célula ciliada va a generar un potencial receptor. Y esto como siempre lo que nos va a llevar es a la apertura de canales de calcio regulados por voltaje que va a llevar a la entrada de calcio a la célula lo que será necesario para producir la exocitosis controlada de las vesículas de neurotransmisor. Los neurotransmisores en este caso son el glutamato y el aspartato. Este neurotransmisor va a servir para estimular a la neurona sensitiva de primer orden que va a enviar su potencial de acción a través de los axones que formarán parte del nervio vestibular hasta el sistema nervioso central. Si el movimiento se da en sentido contrario, es decir, del kinetocilio hacia los estereocilios en esta dirección, esto llevaría al cierre de los canales de potasio y por tanto dejaría de entrar iones potasio. Esto conduciría a la hiperpolarización de la célula ciliada y disminuiría la liberación de neurotransmisor. Acordaros cuando os he dicho que siempre hay una cierta cantidad de canales de potasio abiertos, es decir, la célula tiene una ligera despolarización. Esta despolarización va a aumentar cuando los estereocilios se vuelcan hacia el kinetocilio porque se abren más canales de potasio, ayudados además por las proteínas caderinas que los unen, que unen los estereocilios, y esa despolarización aumenta la liberación de neurotransmisores. En el caso de que el movimiento sea al contrario, el kinetocilio sobre los estereocilios, los canales mecánicos se van a cerrar, va a dejar de entrar potasio y en ese caso se va a hiperpolarizar la célula sensitiva. En cuanto a la localización anatómica de estas células ciliadas, pues como vamos a ver, están situadas en el aparato vestibular, en el interior del oído interno. Este aparato vestibular tiene dos partes importantes, los canales semicirculares, que son tres, y que van a detectar los cambios rotacionales, los cambios en la rotación de la cabeza, y los órganos otolitos, que son el sáculo y el utrículo. Y estos van a ser responsables de detectar cambios en las fuerzas de la gravedad y en los movimientos lineales. Vamos a localizar las células ahora en el interior del sáculo y el utrículo. Sáculo y la estructura donde se encuentran las células sensitivas dentro del sáculo y del utrículo es la mácula. Y la mácula consiste en el epitelio sensitivo, que son las células ciliadas con las correspondientes células de soporte. Estas células ciliadas van a hacer sinapsis con las neuronas que formarán el nervio vestibular. Y en esta ocasión, en la endolinfa, situado sobre las células ciliadas, hay una zona más gelatinosa, con una alta densidad mayor que la del resto de la endolinfa, en la que se colocan una gran cantidad de cristales de carbonato cálcico. Estos cristales de carbonato cálcico se llaman otolitos. Como os decía, la mácula está presente tanto en el sáculo como en el utrículo. Cuando un cambio, la aceleración de nuestro movimiento, o un movimiento lineal de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, desplaza esta sustancia gelatinosa con estos otolitos, se va a producir el movimiento de los estereocilios sobre el cinetocilio o a la inversa. Este movimiento que hemos descrito aquí. Y eso es lo que va a producir, en el caso de que sea un movimiento favorable, que abre los canales de potasio, pues va a producir la desplarección de las células, liberación de más neurotransmisor y por tanto transmisión de la señal eléctrica hacia el sistema nervioso central, o si el movimiento fuese en la dirección contraria, se inhibiría la liberación de neurotransmisores, como ya hemos explicado. En el caso de los canales semicirculares, estas células ciliadas van a tener una estructura similar y están apoyadas en lo que se conoce como la cresta ampular dentro de la ampolla. Me explico. Cada canal semicircular va a terminar en una estructura llamada ampolla. Esto sería el canal. Y aquí tendríamos la ampolla. En la base de esta ampolla tenemos la cresta. Es la cresta ampulosa, que es donde se sitúan las células sensitivas y que de nuevo en su región basal hacen sinapsis con las neuronas sensitivas de primer orden que formarán el nervio vestibular. En este caso, las células epiteriales, que como he dicho, forman parte de esa cresta ampular o cresta ampulosa, tienen los cilios y las estereobellosidades embebidas en una zona gelatinosa, conocida como cúpula, que en realidad tiene la misma densidad que la endolinfa. Aquí tendríamos endolinfa. Todo esto es la ampolla y esto es la cresta. Lo que va a ocurrir es que ante un movimiento rotacional brusco esta endolinfa va a quedar retrasada por la inercia y eso, cuando llegue hasta su posición anterior, va a producir un movimiento de la cúpula gelatinosa similar a cuando el viento mueve las velas de un barco. Este movimiento de esta cúpula es lo que va a desplazar los estereocilios sobre el cinetocilio o al revés, según como sea, el movimiento rotacional. De nuevo, desplareciendo las células y sucediendo todo lo que hemos explicado en esta imagen. Y esto está situado en cada uno de los tres canales semicirculares, en la ampolla, que es un abultamiento del final del canal y cada uno se va a mover en función de los movimientos rotacionales de la cabeza. Pues esto es todo. Espero que haya quedado claro, pero si tenéis alguna duda podéis preguntármela en los comentarios de mi canal de YouTube y además podéis seguir otros vídeos relacionados con la fisiología de los sentidos o con otros temas de fisiología a través de mi canal. Un saludo.